Pasaron muchos años. Cada partido, cada campeonato, cada eliminatoria nos dejaba una elección diferente. Nos quedaron cicatrices, tristezas, canas. A veces sentíamos que no éramos capaces, pero nunca perdimos la esperanza. ¿Qué cambió? Cambió la mentalidad. Empezamos a darnos cuenta que sí podíamos. Que perder no era una condena. Aprendimos a remontar. Empezamos a darnos cuenta que era posible ganarle a los grandes. El cambio vino de adentro. Cada uno asumió su compromiso con el equipo, con la hinchada y claro, con el país. ¡La sudamos! Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.